Música En este bloque, el último decimos pero no por eso no es importante La tenemos a Justina Almirón, que recordemos es empresaria local Integra en este caso el Comité Consultivo de Cabefore, subpresidenta Empresaria local también y bueno, conocedora de nuestra comunidad también Hemos leído recientemente un artículo que hablaba de algunas cuestiones Que podrían mejorar aún la manera en la que trabajan nuestros productores Y por eso la invitamos ¿Qué tal Justi? ¿Cómo estás? Gracias por venir Y bueno, hemos leído recientemente entre todas las publicaciones Que si o si pasan por nuestro escritorio cuando estamos haciendo la agenda de producción Y un punto en particular que dije, la voy a invitar y la voy a preguntar Que vos habías dicho en un artículo que sería interesante que haya un laboratorio de control de calidad ¿Qué es esto y en qué ayudaría a nuestros productores? Y eso sería, no es cierto, el final de todo lo que ellos hacen, el caminar de todos los productores, no es cierto Porque ellos producen, no es cierto, desde la tierra que da el producto que sale, no es cierto Ellos le dan el valor agregado, que sería, no es cierto, el punto final como para que pueda comercializar mejor a buen precio Y que también pueda tener mejor demanda Porque al tener un rótulo de control de calidad pasado por un laboratorio Seguro que va a llegar a las góndolas de los supermercados y va a llegar mucho más lejos, no es cierto Pero de lo contrario sería siempre, es un producto artesanal que se puede llegar a vender en las ferias En las plazoletas o lo que sea, no es cierto Pero nunca vamos a poder llegar a la góndola del supermercado si no tiene un sello, no es cierto De garantía del control de calidad Y para eso necesitamos un laboratorio para industrializar su producto, no es cierto Nuestras emprendedoras y los varones también, por supuesto Vemos que hay en góndolas, pero no en todos los supermercados La experiencia, digo, de hecho en Formosa, ¿no? Claro, sí, 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 no todos, no todos tienen eso Esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad, exactamente, sí Y aparte otra cosa que necesitamos, no es cierto, el tiempo de vencimiento y todo eso ¿Quién tiene que saber solamente en un laboratorio? Uno no le puede poner un rótulo porque le parece que a lo mejor en 20 días o 25 días Se está venciendo un producto elaborado, no es cierto Yo creo que tiene que pasar por un laboratorio y es así Es así Vos tenés, digo, el contacto con productoras locales Yo por una cuestión de género Porque la cámara nuclea productoras y emprendedoras ¿Y cómo es la experiencia de vida de ellas? Y bueno, trabajan, trabajan, ellas tienen su lugar, su espacio Hacen, no es cierto, atrás de su casa o en un lugar de su casa Tienen ellos su herramienta como hacen, no es cierto Para poder llegar a hacer una mermelada Necesitas, no es cierto, un espacio suficiente como para poder elaborar Tener los frascos bien secos, no es cierto Todo eso para poder enfrascar Igual que lo que hacen los vinos de pomelos, por ejemplo Tienen que tener su tiempo de fermentación Tienen mucho trabajo, no es así tan fácil, no es cierto Y yo creo que si hacen pequeña cantidad y venden tan poquito en cada temporada No es ganancia para ellos, no es cierto Pero si de repente surge esto para ellos también Es una puerta abierta, se les va a abrir más puertas Claro, sí, tal cual Y digo, ustedes que han tenido como grupo La posibilidad de representar No solamente a Formosa, sino también a la Argentina En otros encuentros que se han hecho de manera internacional Así como han venido a Formosa Ustedes fueron representando a la provincia y a la Argentina ¿Cómo se da la realidad o la relación Entre la parte privada, el empoderamiento de la mujer Los gobiernos locales en otros países Bueno, lo que yo puedo contar mi experiencia En cuanto a lo que es un laboratorio Y que aprendí, me interesó muchísimo Fue en Bolivia En Santa Cruz de la Sierra Que nosotros fuimos invitadas, no es cierto Por la presidenta de la Cámara de ahí De Santa Cruz de la Sierra Y nos llevó a mostrar un laboratorio de control de calidad De las emprendedoras Que ahí vimos que ellos también tienen su materia prima En cuanto a su producción Y de qué manera trabajan No tiene un espacio muy grande Pero sí tiene bien equipado el laboratorio Para poder llevar cada persona que tiene su producto Y llegar hasta ahí, no es cierto Todo ya y después pasa enfrascado ya, no es cierto Por el control de calidad Todo por el control de calidad Mirando, viste, si está bien o no Para que le pueda poner un rótulo Y poder salir, no es cierto, a la calle A vender con toda la seguridad Eso es una experiencia muy linda Que trajimos nosotros Mira, hasta sal saborizado Hay un montón de cosas que se puede hacer Sí, procesos por los que se pueden pasar Procesos, sí, de todo En cuanto al desecado de hojas Entendé, tanto para los yuyos Para los mates Que nosotros tomamos mates acá en la zona Todo eso tiene su control de calidad Tiene su seguimiento Fíjate que yo, de lo que me estás contando Conocí a una emprendedora Que en una feria de un gremio local Que es de docentes autoconvocados Que ella mostraba artesanalmente Cómo fabrica el mate cocido quemado Y también cómo estaba fabricando Otros tipos de té, diríamos Y también otras hierbas Que cada uno tiene su significado De lo que puede ayudarte en el cuerpo Y cuando yo la entrevisté Justina, ella me decía No podemos producir más Porque, o sea, hasta acá llegamos Tienen las ganas de poder hacer más Pero le faltan los instrumentos Le faltan los instrumentos Y ni hablar por ahí hasta de la capacitación Y de si tuviéramos un laboratorio Como podrían expandirse Claro, ahí ya se trata ya de hablar Con un profesional No sé, en cuanto a eso Ya tiene que ser con un profesional Y muchas veces por ahí también De repente falta materia prima Ha pasado Yo estuve en el mentoreo Me acuerdo, antes de la pandemia En Corrientes Y justo me tocó hablar Con una mujer que hacía dulce de mamón ¿No es cierto? Que tanto se come, se consume en esta zona Y bueno, y me dijo No tenemos mamón No tenemos mamón acá Y bueno, y ahí actúa Le digo yo Bueno, entonces tienen que hablar Con el Ministerio de la Producción De que vayan las mujeres Las que están en la cabeza Que pregunten Si hay una zona Donde hay producción de mamón Si hay producción de mamón Ustedes son los que van a traer eso Para poder hacer ¿No es cierto? El valor agregado O sea que esa es la forma De ver Porque De mirar ¿No es cierto? Cómo podemos trabajar en conjunto Hablando ¿No es cierto? Preguntando Y para eso es muy importante ¿No es cierto? El Estado Público ¿No es cierto? El gobierno Que nos esté dando ¿No es cierto? Esa mirada Esa vista Donde podemos ir a golpear la puerta Y en donde podemos ir a buscar Por ejemplo Esa materia prima Claro Ya tienen la red a más Totalmente Con la información Totalmente Así es Y es lindo Y bueno Y mi experiencia en Perú Sí fue un poco triste Porque cuando comentamos Nosotros que trabajábamos Trabajábamos articuladamente Con el gobierno En cuanto a los comedores En cuanto a que a los chicos Estén cuidados Que no estén denutridos Que en la escuela Se hacían comidas Que tenían su merienda Y bueno Y el alcalde dijo Cómo quisiera irme a esta formosa Y hablar con el gobierno Cómo puedo hacer yo Para poder no tener 75% de los niños denutridos Acá En Lámpares En Lámpares Es el lugar donde estábamos Sí Pero Y son cosas que Nosotros a través Nuestro viaje ¿No es cierto? Fuimos aprendiendo Y viendo De que acá en Formosa Estamos bien Estamos bien Yo puedo decir Por mi experiencia Porque recorro mi ciudad Sé lo que es Tenemos 184 barrios Y recorro muchísimo Y hablo Con la gente Y veo lo que hacen Y tengo Por ahí me voy Le saco fotos Hablo con las señoras De qué manera Está cocinando Cómo está haciendo Me interesa mucho Me interesa mucho Lo que es La responsabilidad social En ese sentido Claro Tal cual Si no Es importante Que nos cuenten Lo que se ve En otros lugares A veces Paso cuando viajo Y puedo Tener contacto Con otras realidades Con otros comunicadores sociales Que uno Aprende mucho Ahí No Sí Totalmente Y es lindo A mí me hace bien Ver una olla gigante Que está revolviendo Y sé que hay niños Que van a ir a buscar Su alimento ¿No es cierto? Que ese día O sea que todos los días Va a tener su alimento Que es tan importante ¿No es cierto? En la niñez La alimentación Claro Y Justina Hice una picardía No preguntar Porque es que estuvieron Haciendo actividades Y creo que todavía sí Con el tema de la mujer En un mes muy particular ¿No? Hicieron una charla Hace poco Bueno Una de las tantas ¿No? En este caso Con la presencia De la Secretaría De la Mujer También ¿No? Sí, sí Estuvo muy lindo Sí, sí Vino una señora Del Paraguay Que nos contó Toda la historia Una feminista Vino Nos contó Muchas historias Muchas cosas Como ha pasado Y que dijo Que la Argentina Fue uno de los países ¿No es cierto? Que primero Fue vizca y el de Para poder Nosotros tener Nuestros derechos Que fue Eva Perón ¿No es cierto? Que nos dio Viste esa oportunidad De participar Porque antes Las mujeres No participaban En nada Y bueno Por lo menos Llegar al sufragio Y bueno Ese era un comienzo Muy importante O sea que En el porcentaje Es alto ¿No es cierto? Tal cual Y después Tuvimos en la Federación Económica También una charla Muy importante También De la igualdad De género Que es tan importante Si es que nosotros Realmente estamos Capacitadas A decir Somos igual Que a los varones ¿No es cierto? Porque por ahí De repente Nosotras somos Las que no No avanzamos Y tenemos ese miedo Y después No decidimos Y realmente No estamos En igualdad Si es que somos Así ¿No es cierto? Tal cual Bueno Gracias por el tiempito Por venir Sabemos que van De un lado Para otro Que están a full Y cuando tengan Bueno Más novedades Las esperamos Como siempre Claro Sí Gracias Liliana Por invitarme Bueno Nos hacemos Despidiendo Dios mediante Nos vamos a encontrar Mañana en Canal Siete Aprovechando a full Esta semana Así que bueno No se olviden Y sintonizamos Muchas gracias Más novedades